Están ahí, están en medio Que se acerquen todos ahí en bolita Llegamos con el zipline Vente, 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 listo para el zipline Vamos Ya estamos haciéndole daño, de nada No se ha escondido el cabrón, va, va allá Vente, cállate, cállate Su compa, ¿por qué no le ayuda, güey? ¿Por qué no le ayuda a su compa, güey? Va acá Su compa está tirado, güey, su compa está tirado, güey Allá arriba You are the Apex Champions Who ¡Suscríbete!